Música Mi nombre es Julio Rodrigo Álvarez Toro, soy abogado y juez del Tribunal de Judiciales Lovenal de Montarinas. La función del Tribunal de Judiciales, el Tribunal al que yo pertenezco, es conocer los juicios, los asuntos criminales y dictar sentencia en base a las pretensiones que sostiene el Ministerio Público y que son rebatidas por la defensa de las personas que llegan a juicio. Como jueces nosotros tenemos que adoptar la decisión, en definitiva acogiendo la pretensión o desestimándola mediante la sentencia respectiva. La profesión, sobre todo para las personas que comienzan, es un gran desafío porque van a recibir la formación básica, la formación primaria, en cuanto a las competencias para poder desempeñarse después. Pero ya una vez que tengan el título y comiencen a ejercer la actividad es donde se van a dar cuenta, en definitiva, de la responsabilidad que entra en esta función, independiente en el servicio o si la cumplen en forma particular. Porque en definitiva la profesión del abogado, con quien la tenga uno, es una profesión de confianza. Es una relación de confianza con su cliente y por lo tanto uno tiene que tener todas las competencias necesarias para poder honrar esa relación de confianza. Hola, mi nombre es Yasmina Yersit, actualmente trabajo en la Universidad de Magallanes, hago clases de Derecho Civil I, Derecho Civil II, soy ingresada de esta universidad y soy abogada hace como unos tres años. Creo que ser abogados se sintetizan dos palabras, una que es conocimiento y la otra que es responsabilidad, ya que uno con todo el conocimiento que adquiere, tiene también una responsabilidad que es siempre estar al servicio de la comunidad, al servicio de toda la sociedad y ocupar ese conocimiento que tiene en pos de un bienestar. Mi trabajo consiste en realizar clases en la universidad en los años, en segundo año y en tercer año, esto consiste en las clases de Derecho Civil, Civil I, Civil II, y consiste básicamente primero en enseñarle al alumno lo que es el Derecho Civil, la normativa que incluye, cuáles son sus principios, pero también tiene que ver con un tema de enseñar al alumno a ser responsable, a tener vocación y realmente esmerarse por lograr un buen rendimiento y además de un buen rendimiento, que se enamoren de la carrera, porque la carrera es algo precioso, tiene una amplitud que tú te puedes desarrollar en distintas áreas, por ejemplo yo, la docencia, que el alumno poco a poco vaya captando el sentido del Derecho, vaya captando cuál es su objetivo y además vaya viendo cuál es su interés en particular. Y en qué área se va a desarrollar en el futuro. Tengo los casos de lesiones que revisten carácteres de conmoción pública, ejerzo libremente la profesión, tengo empresas y bastantes particulares a los cuales día a día velo por sus pretensiones ante los tribunales de justicia. La labor del abogado y como yo definiría el abogado es un constante esfuerzo. Si saqué una enseñanza de la carrera es que la perseverancia es la madre del éxito. No hay carreras para brillantes de la universidad, solo hay carreras que requieren mayor y menor esfuerzo. Y ustedes han metido una carrera y han elegido ser colegas míos que demanda mucho esfuerzo. Es hermosa la labor que realizamos, no deben olvidar nunca que nuestros representados nos otorgan un mandato, que es un contrato en el cual nosotros representamos la pretensión de una persona en el tribunal. Es decir, confían con celo en la labor que ustedes, colegas, van a realizar como profesional. Les deseo la mejor de la suerte y los felicito por haber escogido una carrera tan bonita como esta. Gracias por ver el video.